hola el señor les bendiga hoy sábado 25 de marzo del 2023 empezaron a circular estas fotografías y por eso decidí hacer este vídeo express como para aclarar un poquito qué son estas fotos verdad primero que nada se necesita ser una persona muy mal intencionada como para hacer algo como esto la inteligencia artificial ciertamente es algo que ya está con nosotros y genera este tipo de cosas es muy importante y recuerdo cuando por ejemplo la gente creía que todo lo que salía en radio era real cuando creía que todo lo que salía en un periódico era real cuando creía que todo lo que salía en televisión era real cuando creía que todo lo que veía en internet era real la inteligencia artificial lo pone todavía más difícil viendo fotografías como estas primero que nada yo lo que digo es bueno viendo este tipo de fotografías lo que viene en mente es como la gente cree esto hay que ser muy mal intencionado tener mucha ignorancia sobre lo que la iglesia católica eso sobre todo tener muchas ganas de tener un motivo aunque sea falso de hablar de la iglesia católica yo he aprendido en mi vida que la gran mayoría de gente no busca la verdad lo que busca son motivos para hablar y por eso hay tanto programa de chismes hay tanto programa que habla de farándula que no es nada más y nada menos que basura los programas de chismes de farándula son basura son porquería que entra a la mente de las personas porque simplemente no tienen mucho que hacer lo que quiero dejar muy claro en este vídeo y para no alargarlo mucho es que estas fotografías que estamos viendo en el día de hoy que van a seguir porque ahora van a seguir lo que nos dicen es que hay una muy mala intención y una muy buena tecnología esto no es real esto tampoco es real son simplemente bromas utilización de la tecnología pero lo importante es no podemos dejar que este tipo de cosas salgan a la luz y la gente las de como ciertas porque entonces estaríamos faltando a la caridad para con la gente no podemos dejar a la gente en la ignorancia de creer que algo como esto es real no lo son y en este caso lo más importante y lo que quiero dejar aquí en este pequeñísimo vídeo express que esto es mentira esto es falso y la única forma de hacer ver que esto es falso es diciéndolo entonces si ustedes ven a alguien hablando y diciendo es muy bueno decirle a esa persona disculpe no vea no qué horror perdón divagueo un momento les decía que esta esto nos demuestra que pareciera que la inteligencia artificial es la única inteligencia que tienen muchas personas porque ver estas cosas y decir guau sí que bárbaro el papa o qué bueno que la iglesia católica aquí o allá ahora está muy cool el papa y tiene mucho flow y ahorita sale cantando una canción de reggaetón no realmente no sé qué decirles más que es falso no creamos en esto pasilla